Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Esa fuerte línea de precipitaciones que ve en pantalla sobre el centro del estado es la misma que debería estar alcanzando nuestra zona conforme transcurra el día martes y el día miércoles. Vean ustedes que esa perturbación continúa moviéndose hacia el este y la misma debería traer consigo condiciones severas en nuestra área metropolitana. Por el momento a estas horas de la noche nuestro radar teledoppler nos muestra actividad de lluvia, ya tenemos nuestro radar activo para de esta forma obviamente poder apreciar esa línea de tormentas cuando comience a acercarse hacia nuestra zona. La noche transcurre en calma con cielos mayormente nublados, no se muestran precipitaciones por lo menos durante las horas de la noche de hoy actualmente. Y vean las temperaturas bastante cálidas, los niveles de humedad continúan sumamente elevados y las lecturas de temperaturas no han descendido y han permanecido en el rango de los 70. Son temperaturas corriendo entre 10 a 12 grados por encima de los valores normales para esta época del año. Ahora bien, lo que debería estar ocurriendo para mañana es que la nubosidad debería comenzar a incrementar desde muy temprano. Y ya media mañana entendemos que precipitaciones van a comenzar a decir presentes en nuestra zona y será en la tarde cuando la actividad de lluvia será mucho más notable. Vean ustedes, el martes debería ser un día mayormente seco, pero eventualmente el día miércoles y el día jueves son los días que mi pronóstico perfila actividad de lluvia y algunas tormentas. Lamentablemente esta perturbación luego de transcurrir por nuestra zona no debería traer consigo un descenso en temperaturas. Más adelante les presento el pronóstico a largo plazo.